44 años recorriendo todo el Perú y el mundo Feliz y multitudinario aniversario Primerísima Armonía 10 de Piura Para olvidar tu querer es chici Este domingo 13 de marzo Desde las 2 de la tarde En Costa Rica Hoy de nuevo en lugar La primerísima Armonía 10 celebra por todo lo alto Tus 44 años Ven con la familia y celébralo como nunca Con las más ricas comidas típicas Piscinas, toboganes Y mucho más La entrada solo 10 soles Este domingo 13 de marzo No te quedes Ven a celebrar el 44 aniversario de Viva Camicar Armonía 10 de Piura Desde las 2 de la tarde Y solo en Costa Rica Te esperamos